¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Cuándo será el día que logres salir de esta mazmorra? ¿Y si nos escapáramos? Yo le encargué a mi señora que me mandara una lima. ¿Y hoy es día de visita? ¡Qué bueno! Con eso podemos limar los grilletes y escapar. ¡No! ¡Cómo de que no! Se habíamos quedado en que sí. Clemente, toda la noche soñé que en comida. ¿Sabes lo que significa eso? Pues que soy la niña de los sueños, ¿o qué, hijo? Hoy es día de visita. ¡Qué bueno! Pero los veo muy mal presentados, sin bañarse, ni nato tirado. Si sabían qué hora era el día de visita, ¿por qué no se arreglaron? Se hubieran ido al sauna, hombre. Pero si todavía no se inventa el sauna. ¡Ah! Eso. Para contestar sí, ¿no? ¡Kigua por contestón! No, me voy. Voy a suspender la visita. Clemente, pero la próxima visita es hasta dentro de un año. Me voy. Ya no tuvo oportunidad tu esposa de traerte la lima. ¡Eso! ¡A ver! Que levante la mano el que sea, grado rico. Siempre vivo, Gurtilaro. ¡Ah! ¡Burlando, sí! Todos con las manos en alto. No, Clemente, yo... ¿Ah, tú? Soy yo. Aquí te mandó es tu vieja. Dice que como no encontró lima, te mandó una naranja. ¡Estamos perdidos! Al menos... Al menos con la naranja podré saciar la sed. Podrías. De acá. Ves, de acá la bolsa. ¿Por qué me la quitas, Clemente? Porque después, con las cáscaras, vas a estar dándole ligas a todos tus compañeros. Y te conozco, te conozco. ¡Eres malo! ¡Eh! ¡Malo! 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 Malo, hombre. Tan rincha es tu causa que no tiene nombre. Sí, 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 sí. Eres un canalla, eres un mal hombre. Sí, 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 sí. ¡Uy, uy, uy! Malo, hombre. ¡Aaah! ¡Vean nomás! ¿Y así quiere que lo recomiende con Amalia Hernández? ¿Por qué le pones atención? ¡Ah, dejándome con la palabra en la boca! ¡No, es mudo! ¡Es mudo! ¡Qué igual por avanzarme la voz! Ay, ¿y a ti por dónde diablos te entra el sol, hombre? De seguro que entra un rayito de sol por la ventana. ¡Claro! ¡Ah, canaña! Con razón nunca pides de comer. Si ya traes tu restaurante de autoservicio, ya te acabaste así, Lórez, ya nomás. ¡Sustá! ¡Mirte! ¡Tengo sed! Decía estar de fresco, pero están en huelga. Bueno, no responde. Chicote con sangre, sea chico o sea grande. ¡No, no nos peguen! ¡No nos peguen! ¡No nos peguen! ¡No! ¡Ah, eso! ¡Griten, griten, griten! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Pues quién dirá que la estoy matando! ¡Pues no nos peguen! ¡Pues no nos peguen! ¡Si no los voy a pegar, condenadotes! ¡Ay! ¡Ay, extraño imán! Que tienen sobre mí, condenadotes. ¿Por qué me ablandarán siempre el corazón? Los tengo tan consentidos, canallas. Pilluelos mugrosos estos. ¡No les voy a pegar! ¡No! Y eso que hoy quería estrenar mi... mi látigo teflón. ¿Látigo con teflón? Sí, para que no se le pegue la sangre. ¡No! ¡Pero bien, vamos a jugar! ¡Pero eso sí! ¡Si pierden, les doy! ¡Vamos a jugar a los encantados! Yo la traigo, ¿eh? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, vengan, vengan, canallotas! ¿Dónde andan? ¡No corran! ¡Ay, que los pesco! ¡Ah! ¡Encantado, encantado, encantado, encantado! ¡Perdieron! ¡Ahora sí! ¡Sesenta latigazos! ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal!